hola hola cómo están espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy les voy a enseñar cómo le realizó las trenzas a mi niño axel recuerden que es un hombre no es niña este bueno pues yo aquí ya le tengo preparado todo en su pelo lo tengo dividido en cuatro partes aquí voy a empezar con la primera trenza recuerden de empezar con tres partes pequeñas para que no esté muy para que no empieces muy abajo o sea me refiero como por más detrás del oído entonces pues aquí voy a empezar con la primera trenza y le voy a dar rápido para que miren cómo se las realizó espero que si se pueda mirar muy bien Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!